Y hola chavos, ¿qué le quedan mis chavos? Pues bueno papus, estamos aquí en otro video más mórbido y perturbante del Metin 2 Por fin, por fin nos han dado nueva información sobre los servidores Esmeral ¡Vamos para allá! Bueno papus, antes de iniciar con el video los invito al servidor Taller Ghost Donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí Anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días También cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores Y 50% de doble drop para el reino con más jugadores También cuenta con la enorme ventaja del arma de los héroes La cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje Así como también bonificación de experiencia con Uriel cada 2 horas Y por si fuera poco también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje Hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar Durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes De flores de colores, super jefes y muchas cosas más Y si el servidor te ha convencido pídeme códigos de acceso por Instagram Pues bueno ahora sí tenemos información informativa sobre el servidor El cual va a abrir el día 18 Es decir que va a abrir mañana o hoy que lo estés viendo No sé qué día lo estés viendo pero ya está abierto ahorita Además ve a jugarlo ya está ya está abierto ahí Y pues bueno la información que nos dan aquí es que va a haber 3 tipos de servidores Europa Occidente, Europa Oriente y Turquía ¿Dónde vamos a jugar nosotros? Se han de preguntar ustedes En el Aurora Todo esto y más en los servidores Esmeralda Entra en los servidores Esmeralda y disfruta de muchas ventajas Ya estuve leyendo yo esto y hijo de la chingada loco Enfrentate a desafíos especiales, llévate recompensa fantástica Solo en los servidores exclusivos Acaba con los jefes de invasión que aparecen en distintos puntos del mapa O sea va a haber jefes invasores Consigue hitos personales y del servidor para desbloquear potentes recompensas Ojo con este, ojo con este Aprovecha de un 150 de probabilidad de botín y experiencia como valor base del servidor Es decir que este servidor va a tener 150 de experiencia y 150 de doble drop Por defecto más que los otros servidores Casi casi es como si te regalaran el guante de doble drop del 200% que te venden en el item shop Pero permanente loco, casi casi Porque también se puede sumar Es como da de cuenta que tú tuvieras el doble drop en cualquier otro servidor de los que haya ahorita Y adicional te pusieran un evento de 150 de experiencia o un evento de 150 de doble drop Ya verás tú como se nota eso Bueno, este servidor lo va a tener de base Ojo también con este Al alcanzar los hitos puedes obtener un 200% de probabilidad de botín, yang y experiencia Ojo porque todavía esto se lo puedes sumar a esto O sea es acumulable Esto es lo del servidor base Pero aparte si completas los hitos Tú puedes obtener otro 200% más de doble drop Y aparte el 200 de doble drop del item shop Va a ser una puta locura el drop de aquí Y el EVEO ni se diga Porque vas a tener anillo del item shop Vas a tener este 150 de experiencia base del servidor Y vas a tener lo que viene siendo el 200% más de experiencia Cuando complete los hitos También vas a tener un 10% menos de daño de monstruos Es decir que los monstruos te van a pegar un 10% menos Que eso se nota bastante Porque si la marca que te reduce 20 se nota un montón Ahora imagínate el 10% más la marca Y aparte también te va a dar 10% adicional de daño al jugador Vendrían siendo como medias marcas Pero bueno son por 30 días Demuestra tu valía y consigue un puesto en la clasificación Esto es para gente pudiente O colócate incluso entre los primeros del servidor Esto ya es para la gente pudiente Porque para colocarte Seamos sinceros Para colocarte dentro de los pudientes de los top Necesitas meter muchas MDR Participa en eventos semanales adicionales Ojo con esto Ahorita lo vamos a tocar más abajo Porque te vas a quedar flipando chaval Equípate con baúles de aprendiz y armas de los héroes Si va a tener baúl del aprendiz y armas de los héroes Esto va a estar muy bueno Porque aquí vamos a tener que estar subiendo personajes al 70 Y borrándolos dentro de la misma cuenta A no ser que limiten que no puedas borrar un personaje nivel 70 Para que no puedas pues estarte dopando Y haciendo estas cosas del diablo Disfruta de potenciadores de experiencia adicionales En función del rango de niveles Creo que este es el Uriel Creo si mal no recuerdo Este potenciador de experiencia adicionales En función del rango de nivel Creo que es Uriel Así que si es Uriel Esto va a estar más loco todavía Equípate para el evento de los superjefes Que esto es muy bueno Porque aquí puedes conseguir todavía más drop Todavía con el superjefe Y pues puedes conseguir las monedas tigre para doparte Y todas las cosas que puedes comprar Con las monedas tigre Pase de batalla premium gratis Esto también es muy bueno O sea que si tú Hasta aquí Hasta donde vamos ahorita Esos 6 euros que te están cobrando Prácticamente son simbólicos Porque con el pase Y los dobles drop Que van a tener Permanentemente el servidor Y la experiencia que va a tener el servidor Vas a aliviar más rápido Vas a tener más drop Y vas a tener ventajas del pase Y otras cosas de los potenciadores Esos 6 euros Para la cuenta principal Se quedan pendejos Que bueno Ya si quieres meter multicuentas Pues ahí ya está de pensarse A no ser que le quieras hacer el pase de batalla A todos los monos Y aquí está lo que yo había mencionado En el pasado Que si el pase de batalla Era mensual Esto iba a salir Muy rentable Porque Ahorita vamos a ver las recompensas Del pase de batalla Entonces si va a ser así En cuanto empiece Una temporada de pase de batalla Entre servidores Podrás recoger El pase de batalla premium Para el servidor Esmeralda En la tienda gratis O sea vas al item shop Y le pones canjear El pase de batalla Totalmente gratis Una vez por mes Ahorita vamos a verlo Jefes de invasión Los jefes de invasión Aparecerán en distintos puntos Del mundo de Metin 2 Deberán ser derrotados Son fáciles de reconocer Por el hecho De que Bueno Normalmente no lo encontrarías ahí A lo mejor te encuentras Suponiendo Que yo no creo que vaya a ser Un jefe orco Pero suponiendo que te encuentras Un jefe orco En el desierto Y si tú Ha chingado Que está haciendo un jefe orco aquí Algo así Es posible incluso Que te encuentres Con poderosos jefes de mazmorra En el mundo abierto O sea puede que te encuentres Con un narrador Puedes que te encuentres Con un arrael Puedes con Ya sé Y por qué hay que matar Estos jefes de invasión Te has de preguntar Aquí tú lo explicas Y tos Cada vez que derrotas A un jefe de invasión En tu servidor esmeralda Ojo con esto Porque aquí están Haciendo hincapié En esto Aquí En tu servidor esmeralda Ahorita lo voy a explicar Eso también El por qué Se te concederán A ti Y a tu servidor Una cantidad Determinada De puntos Es decir Que esto va a ser Por servidor Ahorita voy a explicar El por qué La cantidad de puntos Depende del nivel Derrotado De cada jefe Y si te encuentras En el nivel Necesario Para recibir Los puntos A todos los sitios Personales Y de servidor Aquí vuelven a hacer hincapié Y de servidor Se restablecerán Cada mes En el mismo momento Que la clasificación Así cada mes Tendrás de nuevo La oportunidad De conseguir Los sitios Y aprovecharte Las recompensas Nuevamente O sea Va a ser mensual Y mensualmente Vas a poder Cobrar recompensas Comprar recompensas Cobrar recompensas Y bueno Cuáles son las recompensas Ahorita las vamos a ver Nivel del jefe mínimo 30 Nivel del jefe máximo Mínimo 45 Te da un puntito Nivel del jefe mínimo 46 75 Máximo Te da 3 puntos Nivel del jefe 76 92 Te da 5 puntos Para que me entiendas Si el jefe aparece Del nivel 30 O del nivel 45 Nomás no va a dar 1 punto Si el jefe aparece Del nivel 46 Al nivel 75 No va a dar 3 puntos Si el jefe derrotado Más bien Está entre el nivel 76 Y el nivel 92 No va a dar 5 puntos Y así 93 Al 120 Y del 121 En adelante No va a dar 9 puntos ¿No? Creo que así va a ser ¿No? Recompensa Personales Recibirá las siguientes recompensas Según tus puntos personales Cuando hayas alcanzado Los hitos necesarios Y dispongas De la cantidad De puntos suficientes Podrás recoger La recompensa Y aquí vienen las recompensas De los hitos Hito 1, 2, 3, 4, 5 Van a ser 6 hitos Puntos 5, 10, 25, 50, 100, 150 Son los puntos Que te van a pedir Para reclamar esto Que viene siendo Caja de la suerte Te dan 5 Caja cachorros Te dan 3 Cofre de las joyas Te dan 1 Pase de los botines Te dan 1 Tienda premium personal Te dan 15 Y bonsai botín Te dan 1 Este bonsai En la miniatura Se ve que dura 7 días Imagínate Este bonsai Para los que no sepan Por eso dice botín Aquí recoge las cosas Automáticamente Imagínate dejar Así sea la única Tu cuenta que tú tengas Así sea la única cuenta Que tú quieras pagar Imagínate dejar Tu personaje 24 horas Los 7 días Del bonsai Farmeando materiales De mejora Como un enfermo O farmeando lunas Como un enfermo O farmeando Lo que quieras Farmear 7 días Gratis Loco Nombre Nombre Y quiero recalcar algo Mensualmente Porque todas estas recompensas Se pueden cobrar Una vez al mes Es decir Que una semana de cada mes Vas a tener bonsai 15 días De cada mes O sea 15 días Si y 15 días No A no ser que compres 15 días Vas a tener tienda premium 15 días Del mes Vas a tener Pase de los botines Y cada mes Vas a tener Cofre de la joya 3 cofres de cachorro Y 5 cajitas verdes Mensualmente Ahora vienen los hitos Del servidor Para los hitos Del servidor Se acumulan Los puntos De todos los jugadores En el servidor Con esto Se activan Automáticamente Los potenciadores Aquí es donde Les voy a explicar Por qué estaban Haciendo mucho hincapié En lo de Mencionar Tu servidor Porque bueno Si tú juegas En el servidor Aurora O en el Aureon O en el Alesta Si tú Debloqueas Los hitos Estos En el Aurora No significa Que también Lo vas a tener En el Aureon O lo vas a tener En la Alesta No Es por servidor Es como si tú Compraras Por ejemplo Un doble drop O un anillo de experiencia O incluso El autocasa En el servidor Iberia Pues en el servidor Iberia Lo podrías usar En el servidor Arael Lo podrías usar Incluso En el Rubí Si es que has comprado El acceso al Rubí Entonces prácticamente Lo puedes usar En todos los servidores Pues vaya Si tú te compras El doble drop Y te compras Todo eso Pero bueno Estas bonificaciones Solo son para el servidor No es de que tú Los vas a desbloquear Acá en el Esmeralda Y vas a poder gozarlos En el Iberia No Y pues bueno Como mencioné yo En uno de los videos Que hice Hablando sobre el servidor Es que esto Lo quieren hacer Como que más Comunidad Por eso Dice que para desbloquear Estas madres Se acumulan Todos los puntos De todos los jugadores Del servidor O sea que Todos los jugadores Del servidor Aportan A que estas bonificaciones Se desbloqueen Y pues aquí podemos desbloquear Lo que viene siendo 200 de Yang 200 de experiencia 200 de probabilidad De botín Menos 10 de daño De monstruo Menos 10% de HP Más 10% de daño Del jugador O sea Todas estas bonificaciones Son una locura Ya te digo 200 más 200 Más el 150 de base Más el guante de ladrón Más Va a estar bien loco Este pedo Y luego aquí dice Consejos siniestros El Yang La experiencia Y la probabilidad De botín Son valores Básicos Del servidor Que fue lo que ya expliqué yo Que son valores Del servidor No es que sean Rates No es que sean Eventos Esto significa Que los sitios Desbloqueados Activarán Una cantidad Doble O sea Es lo que le estaba diciendo Que esto se va A sumar a lo que ya está Con el servidor Puedes consultar El progreso En tu servidor Gracias a una barra De progreso Se te va a marcar Una barra ahí De cómo va El progreso Del servidor Los puntos alcanzados Se actualizarán Aproximadamente Cada dos horas O sea Que cada dos horas Prácticamente Se va a actualizar Por si llegas A hacer un hito O llegas A hacer una misión O lo que llegues A hacer Y dices Oye No me contó El pase No me ha contado No me ha contado Espérate dos horas Aquí viene otra cosa Muy buena Del servidor Muy muy buena Del servidor Que es Lo que yo siempre Le he reconocido Al rubí Que son los eventos Eventos 24 horas Ojo El primer evento Es de 12 horas El segundo Es de 4 horas Tercero De 4 horas El cuarto De 4 horas Y se vuelve otra vez A resetear Estos eventos Son permanentes Es decir Que todos los lunes Todos los martes Todos los miércoles Todos los jueves Todos los viernes Todos los sábados Y todos los domingos De todos los meses De todo el año De lo que dure el servidor Van a ser exactamente Los mismos eventos Todos los lunes del año Va a haber estos eventos Todos los martes del año Va a haber Y así Espero que ya me explique Son repetibles 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 Porque hay mucha gente Que me pone en los comentarios Cuando hago el video De los calendarios De los eventos Que no menciono El rubí En el primer evento Que hice Mencioné que rubí Y no lo iba a estar metiendo Porque los eventos Se repiten Ni modo que cada día Primero de cada mes Hago un video Eventos de rubí Y vuelvo a decir Exactamente los mismos eventos Y luego el próximo mes Eventos de rubí Y vuelvo a decir Exactamente los mismos eventos Y el próximo mes Eventos de rubí Y vuelvo a decir Exactamente los mismos eventos Es que son permanentes Son permanentes los eventos Que mira Los voy a comenzar a meter Bueno Todos los lunes Durante 12 horas Va a haber lecturas Concentradas Entonces imagínate Ponerte a metinear Como un enfermo O matar jefes Como un enfermo Para farmear Lecturas concentradas Que va a ser igual Que el rubí Yo en el rubí En un mes En un mes En el rubí Porque por cierto Estos eventos Son los mismos del rubí En el rubí Yo en un mes Si vean la serie Que aún no la resumo Y por cierto Ya la voy a comenzar A resumir para subirla En un mes Yo me hice la obra de espada En G Con los puros eventos De lecturas concentradas Porque son comerciables Entonces puedes comprar lecturas Que va a haber En abundancia Y muy barata Porque 12 horas De eventos de lectura Bueno Entonces para que me entiendas La ventaja de este evento De lecturas Que por cierto Acá creo que por acá Había otro de lecturas Y no recuerdo Pero por ahí Te lo vamos a ver Es que te vas a poder Hacer las habilidades Muchísimo más fácil No hay punto de comparación 12 horas Semanales Durante toda la existencia De lecturas concentradas Y 12 horas De pergamino Exorcismo O sea Bueno 12 horas De elixir del sol 12 horas De ropecabezas De peces Imagínate Estar pescando 12 horas Imagínate Estar pescando 12 horas Es que no creo Que alguien Se vaya a poner A pescar Las 12 horas Semanalmente Bueno aquí Yo les recomiendo Que si se van a poner A pescar Que digan Mira yo se me voy a poner A pescar Las 12 horas Cada miércoles Háganse la caña Háganse la caña de fibra De carbono Porque aquí Si la van a exprimir Y la van a aprovechar A la máxima potencia Y bueno elixir de luna Alubias verde del dragón Pergamino bendición Y los pergaminos Exorcismos Aquí Aquí Lo más hermoso Y bello Es pergaminos Exorcismo Lecturas concentradas Y rompecabezas de pez Por cierto Los elixir de estos También son comerciables Y luego durante 4 horas Alubias verde del dragón Cordacones en bruto Bola bendición Para hacer cambios De bonos Exorcismos Objeto encantado Az Y objeto encantado Az Creo que aquí Es confundido Porque uno debe ser Cambio de bonos Y el otro es agregar bonos Creo yo Y otra vez Rompecabezas de pez Luego durante 4 horas Pergamino bendición Bendición pequeña Lectura concentrada Otra vez Cordacoins en bruto Supermetines Para los que no sepan Lo que es los supermetines En este servidor Hacer un video Explicándolo Los supermetines Porque es algo Bien mamadísimo 5 mil Y bueno Robin de un día Ojo con esto Porque ahorita Vamos a explicar Lo de este Robin Y luego otra vez Pergamino exorcismo Y luego montura De nugget verde Es decir Que esta montura Dura 8 horas montado Y esta montura Te da 30% de experiencia Entonces esta montura Es muy buena también Para la gente free Pero bueno Aquí no creo que haya free Porque te van a cobrar el acceso Así que al momento De pagar el acceso Ya no es free Y luego otra vez Objeto encantado Supermetines Otra vez Otra vez Objeto encantado Otra con en bruto Cajas de luz Luna Semanalmente Imagínate Semanalmente 4 horas de evento Semanalmente Es una locura esto Y libro líder Que esto mira De todo lo que está aquí Lo más jodido Es esto De todo lo que está aquí Ahora Sacar caja de luz Caja luz de luna En arañas Porque ahora Con la nueva Actualización De leveo Shoforiana Que si no sabes Es esa Ahí te lo voy a poner En esa Con este Robin En el evento Caja luz de luna Cálmate Cálmate Fue extremadamente Difícil Más no imposible Que vaya a haber bots Porque aquí Únicamente Vas a poder Acceder Con dinero Real No vas a poder Acceder Con MDs No se va a comprar El acceso Con MDs De que digas Ah mira voy a comprar Cuponcitos de MDs Allá en el Iberia En el Iperia O en algún otro servidor Y me desbloqueo El acceso Para el Esmeralda No Bueno Clasificaciones mensuales Con los puntos Que obtengas Por acabar Con los jefes De la invasión No solo irás Desbloqueando los hitos Sino que contarán También para las Clasificaciones mensuales En ellas Se mostrarán Quien ha acumulado Mayor número de puntos De invasión En su reino Es decir Que esto va a ser Por reino Ojo Por reino No va a ser Por servidor La clasificación Se plantea Por cuentas Es decir Que si tu quieres Hacerlo con un personaje Nivel 1 De tu cuenta O con un alterno De tu cuenta O con el principal De tu cuenta Es lo mismo Es lo mismo Que si lo hicieras Con cualquiera O sea Nomás te va a contar Una vez De modo que los puntos De todos los personajes De una cuenta Se valoren en conjunto O sea Que si tu quieres hacer Un hito con un personaje Y quieres hacer Otro hito Con otro personaje Pues te va a contar Para una sola cuenta Los hitos Van a comenzar Cada día 15 O sea Lo que viene siendo El hito Y lo que viene siendo El pase Se va a resetear Cada día 15 Y va a finalizar Cada día 14 Es decir Que el 14 finaliza Y el 15 Inicia el otro pase Aquí dice Los mejores 25 jugadores Por reino Recibirán una recompensa El 10% superior De los jugadores Por reino Recibirán 100 monedas tigre Adicionales Se pueden obtener Las siguientes recompensas De clasificación Al puesto número 1 Le van a dar Sello de los dioses Que no tengo idea Que sea eso 3 llamas del dragón Amuleto de nazar De 15 días Vale aspecto de arma Y vale de accesorio De cabeza Al número 2 Le van a dar Exactamente lo mismo Pero le van a cambiar En vez de sello Va a ser una piedra mágica Al número 3 Va a ser exactamente lo mismo Pero aquí le van a bajar A una llama Y por cierto Al otro le bajan a dos llamas Pero lo de aquí Todo lo demás Es lo mismo Del puesto número 4 Al número 10 Va a ser un amuleto De nazar de 15 días Un aspecto Y un vale de accesorio Del puesto número 11 Al puesto número 25 Nomás le van a dar Un nazar de 7 días Que ya te digo yo Que mira con un nazar de 7 días Yo me voy por bien servido Pioneros Como ya ocurrió En eventos del servidor anteriores Por ejemplo En los servidores ruby En el 2022 En el caso De los servidores esmeralda Habrá recompensas especiales Para aquellos jugadores Que sean los primeros En completar Determinados desafíos Te esperan mascotas Que traen botines Pieras rituales Amuletos nazar Y muchas cosas más ¿No? Acceso a los servidores esmeralda Para poder acceder A los servidores esmeralda Necesitas una suscripción A esmeralda activa Se trata de una nueva función Que hemos añadido Al cliente De GameForce O sea Es una nueva función Que va a aparecer Aquí en el cliente Que supongo que es esto Que dice esmeralda Y supongo yo Que desde ahí Lo vas a comprar Por el razonable precio De 5,99 euros Cada 30 días Obtendrás el acceso A esmeralda Y a todas sus ventajas Y potenciadores Solo tienes que hacer Clic en esmeralda Y navegar por el sitio Que aparece En cuanto se haya Confirmado tu suscripción Podrás empezar a jugar El servidor esmeralda Como alternativa A la suscripción De 30 días También puedes recargar Tu cuenta de juego Para 90 o 80 días Sin seleccionar la función De renovación De suscripción Bueno Prácticamente Aquí Aquí Este que dice esmeralda Le vas a picar ahí Se te va a abrir una página Y ahí vas a pagar el acceso Una vez que pagues el acceso Te va a dejar entrar Pues al servidor esmeralda Consejos para el acceso La suscripción a esmeralda Es regional Y ojo con esto Porque si tú Por ejemplo Tienes el cliente En la región En español Y compras desde aquí El esmeralda Que todavía no sale No, no sale Y compras el acceso Desde aquí Al esmeralda Únicamente vas a poder Entrar a esta región No es de que tú digas Ah mira Me voy a cambiar Al cliente En inglés Y aquí te quiera meter Al servidor esmeralda No te va a dejarme Porque te va a decir Que no compraste el acceso En esta región Entonces Lo ideal Es que todos estemos En la región En español Es decir Con una cuenta De Europa occidental Solo podrás jugar En ese servidor De esa región O sea Lo que acabo de explicar No vas a poder jugar En otros servidores Si no tienes una cuenta De Metin 2 Aún No verás El botón de esmeralda En el lanzador Reinicia el juego Al menos una vez Para que te aparezca ¿No? Y pues bueno Aquí dice que La compra del acceso Se va a habilitar El mismo día Que van a abrir El servidor ¿No? Preguntas frecuentes ¿Puedo adquirir El acceso Al servidor de esmeralda Desde la tienda? No No se puede comprar Con MDs Únicamente Se puede comprar Desde el cliente Con dinero real He recibido Un cupón Con tiempo de juego ¿Puedo adquirido? ¿Puedo adquirirlo? Bien espoileado La verga Me han espoileado aquí Lo más seguro Es que nos den cupones Y por eso está explicando Aquí Cómo canjear los cupones ¿No? Puedes canjear este cupón En el menú De suscripción El botón esmeral En el cliente Es decir que cuando abras Lo de la compra Ahí te va a salir Canjear cupón O comprarlo con dineros Tengo una suscripción activa ¿Aún así Puedo canjear un cupón Con el tiempo de juego? Sí Se acreditará Este tiempo A tu cuenta automáticamente Y tu siguiente facturación Periódica Se pospondrá Hasta que transcurra El número De días correspondientes Es decir que Aunque tú Compres pudientemente Y te saques Un código De sorteo Lo vas a poder usar ¿No? Puedo regalar O comerciar Con el acceso Con otros jugadores El acceso Se basa En tu suscripción Específica Y por lo tanto No se puede comerciar Con él En el juego Alabado sea El Dios Dragón ¿Cuántos servidores Esmeralda habrá? Hemos planificado Un servidor Esmeral Por cada grupo regional Si lanzásemos Un nuevo servidor Tu suscripción O sea Si llegan a abrir Otro servidor Esmeral De la misma región Es decir que nosotros Jugamos en español Y vuelven a abrir Otro servidor Esmeral Ahí si vas a poder entrar En los dos servidores ¿No? Podrán participar También los jugadores De bueno Estas regiones Y dice que no más Van a poder participar Si seleccionan Otra región Esto Justo en el órgano Más sensible Es decir en el bolsillo Es decir en el bolsillo Puedes participar También los jugadores De agrupación De Europa Occidente Tiger Ghost Lamentablemente Los jugadores De Tiger Ghost Deberán crear Una cuenta separada Para poder participar En esmeral En esmeralda Que es lo que ya había dicho John Ya me lo temía Porque lo veía Medio extraño Que se pudieran Ojalá y se pudiera Para que las MDs Que me dan en Tiger Ghost Las pudiera usar En el esmeral Pero pues no Vamos a tener que jugar Al modo Pobre extremo Es decir Que todos los que jueguen En Tiger Ghost Se van a tener que crear Una cuenta nueva Entonces pues bueno papus Yo de los códigos Que me van a dar Para que yo sortee Para accesos Al servidor Esmeralda Lo voy a sortear Únicamente con la gente Que haga lo siguiente Bueno Lo primero que tienes que hacer Es crear una cuenta Nueva De Gmail Si o si Aquí le vas a poner Tu nombre Y en el apellido Le vas a poner Guajo O sea tu ID El ID que tú le quieras poner Y a fuerzas Tiene que tener aquí En apellido Guajo Quiero dejar en claro Que esto es totalmente opcional Esto es si quieres Participar por los códigos Y futuros sorteos Que haga En el servidor De Esmeralda Pero bueno Vienes y le das siguiente Le pones tu fecha de nacimiento Que por cierto El 13 de septiembre Cumplo año Si me quieres hacer un regalo Regístrate Inicia en el servidor De Esmeralda Con mi link Así exactamente Como te voy a mostrar Ahorita Pero bueno Vienes y le pones Siguiente Le pones aquí Te va a dar la opción De Guajo Tu nombre O tu nombre Guajo En este caso Pues yo quiero que se llame Tu nombre Guajo Pues aquí le pude haber puesto Yo un chóforo Guajo de cuenta Pero bueno Es un ejemplo Siguiente Le pones tu contraseña Y le pones siguiente Y bueno Esto no tiene chiste ¿No? Código de recuperación Omitir Porque este ni siquiera Lo voy a usar Número de teléfono Omitir Porque ni siquiera Lo voy a usar Dice que ahora Mi correo electrónico Viene siendo Este Siguiente Venimos acá Y le ponemos Que si mola la mona Deseo aceptar Toda esa mierda Y ya está Ya tenemos nuestro correo Aquí arriba Nos va a salir Hola tu nombre Y pues el apellido Acá está arriba el link Tu nombre Guajo ¿No? ¿Por qué quiero que lo Hagan así? Porque quiero validar Que el código Lo va a usar Alguien Y no lo va a guardar Para venderlo Porque últimamente Los códigos Que he estado Sorteando Para las monturas Por ejemplo O los otros códigos Que hubo para Las armaduras de Laura O los otros códigos Que he ido dando De códigos que me dan Para sortear He visto Que hay mucha gente En grupos Que me he metido Ahí grupos ilegales No es que yo ande Haciendo cosas ilegales ¿No? Pero pues ahí ando Checando Que hay gente Que vende los códigos Cabrones Entonces para evitar eso Tienes que hacer Si o si Esto Pero bueno Una vez que ya te creaste Tu correo Vas a venir aquí abajo De este video Y va a estar exactamente Esto que dice Registro para servidor esmeral Y en el primer comentario También va a estar Entonces vienes Y le picas aquí Y en este link Es donde te vas a registrar Vienes aquí Y le pones registrarte Simona la mona A huevo que si Aquí le vas a poner Registrarte con el Google Y vas a seleccionar Este correo electrónico En el caso de que tengas Más correos abiertos Pues se te va a abrir así En caso que sea el único Correo que tengas abierto Se te va a registrar Automáticamente Entonces yo voy a seleccionar Aquí el de tu nombre Como puedes ver Ahí sale tu nombre Wahoo y va a salir Y va a salir que ya me he creado Mi cuenta mórbida Y perturbante Entonces bueno Al momento De tu crear El correo Con el nombre Y te logueas Le pones aquí en Google Y te logueas Con ese correo Hombre Wahoo Y te vas A la región En inglés Aquí te va a salir La cuenta que se ha creado Por defecto Entonces Si tu quieres venir Y decir Mira yo me la puedo crear Otra como sea Le pongo papapaz Y le pongo aquí El guión bajo Y le pongo 20-20 de cuenta ¿No? Que hará No te va a dejar Te va a salir Que ha ocurrido un error Porque tu no puedes usar Estos caracteres En una cuenta Que crees manual Tiene que crearse Automáticamente Con el link Bueno una vez Que hayas hecho Lo de la cuenta Vienes aquí Y le pones aquí Porque te van a enviar Un correo electrónico Para que tu tengas Que validar La cuenta Porque si no haces esto Te lo va a detectar Como bot Y te van a banear Si hay alguien Que se pregunta Por ahí Shoforo wey Es que yo entré Al juego Y subí a nivel 5 Y me salió Que me banearon Por bot Pues por eso te banearon Porque como no validaste El correo electrónico Te lo detectó Como un bot Y luego te va a pedir Lo de la autenticación De los dos factores Pero para eso Ya tengo un video yo De la antigua Autenticador Entonces me falta Hacer uno nuevo Que no lo tengo Ya lo haré Y por ver Una vez que ya hayas hecho Todos estos pasos Morbidos y perturbantes Nomás me vas a venir Vas a abrir aquí Para que se vea Que sea la única cuenta Porque no creo Que vayas a tener más cuentas En el caso que quieras Hacer más cuentas Espérate después del sorteo Y luego ya te las creas Que ya te digo que Como quiera No creo que alguien Se vaya a crear Dos o tres o cuatro cuentas Pero bueno Y ahora sí Vienes y le tomas Una captura a esto Aquí que salga Arriba Tu correo electrónico Que lo creaste Con tu nombre Guaju Es decir Si te llamas Pepe Le vas a poner Pepe Guaju Si te llamas Francisco Le vas a poner Francisco Guaju Y así sucesivamente Que ya está ocupado Francisco Guaju Pues le pones Francisco 1 Guaju Y luego Vas a mandar Esta fotito A Instagram Esta fotito Así completita Que salga arriba El correo Y que salga aquí Esta cosa del diablo Y que salga Salga igualita Así Igualita me la envías Por Instagram Y ya con eso Te voy a anotar Para el día 18 de la apertura Así 5 lo hayan hecho Esos 5 van a participar Por los códigos de acceso ¿Cuántos códigos de acceso Me van a dar? No tengo idea Pero normalmente dan 5 Como mínimo Siempre quedan códigos Así que probablemente Sean unos 5 ¿No? En caso que me den 3 Yo pongo los otros 2 Entonces pues bueno Yo voy a jugar En la región en inglés En la región English Ahí voy a jugar Por si quieren jugar conmigo Pues se la crean Con este link Y se los van a mandar Directamente a la región En inglés Se va a crear automáticamente Solita la cuenta Y pues ya con eso Puedo validar Que pues usar un Mi link morbid perturbante Para que participen Y que sea una cuenta Totalmente nueva Y no vayan a vender El código ¿No? Por eso es que estoy Haciendo esto Y porque también me beneficia Que se registren con mi link ¿No? Entonces pues bueno Ya cuando abra el servidor Ya haré otro video Ya detallado Sobre el registro Ya viene explicado Sobre la compra Del acceso Y otras cosas Que me van a faltar Que no puedo mencionar ahorita Porque pues ni siquiera He visto el servidor Como va a estar ya En su totalidad Hasta que no lo probemos Y todas esas cosas Del diablo ¿No? Así que si quieres participar Totalmente opcional Me envía la captura Si no quieres participar Pues ignora completamente Este asunto Y nos vemos el día De la apertura En el directo Para el sorteo Un besote En el medio Romero en el cuerpo Bye papus Bye Y recuerden amigos Que si quieren entrar En el servidor TigerGhost Pidame códigos Por Instagram Hasta la próxima amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!